Hola, soy José García Martínez, profesor del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia y os voy a explicar el tema, la lección 2.4 que versa sobre la genómica funcional. ¿Qué es la genómica funcional? Para ello acudimos primero a definir la genómica, genómica que es la rama que comprende el estudio tanto del contenido como de la organización, la función y la evolución de la información genética que está contenida en un genoma completo. Dentro de la genómica, la genómica funcional se encargaría de analizar la función de las secuencias que habría determinado la genómica estructural. Incluye tanto el análisis de los transcriptomas, es decir, conjunto completo de los RNAs transcritos a partir de un genoma, como del proteoma, el conjunto de proteínas. A diferencia de la genómica estructural vista en la lección 2.3 y también de la proteómica que no vamos a analizar aquí, la genómica funcional se encargaría de tratar los aspectos dinámicos de los genes, como pueden ser su transcripción, su traducción, las interacciones DNA-proteína, RNA-proteína, proteína-proteína, etc. La proteómica ha adquirido tanto volumen que se ha elegido como una disciplina independiente con un cuerpo de estudio más voluminoso. Para entender la genómica funcional tendríamos que acudir al ampliamente utilizado dogma central de la veja molecular en el flujo de la información genética que va desde el DNA hasta los metabolitos. Y en este caso, para la separación entre la genómica estructural y la genómica funcional vendría a nivel el paso entre el DNA y el RNA, como vemos, la genómica estructural se pararía en el DNA y a partir de aquí el funcionamiento del genoma lo estudiaría la genómica funcional. Estas tres moléculas, tanto el RNA como la proteína y los metabolitos, contribuyen al fenotipo de la célula o del organismo y en este sentido vamos a estudiar cuatro apartados. El primer paso del DNA al RNA lo veremos la transcriptómica. La epigenómica como modificación del DNA que también va a influir en el funcionamiento de dicho genoma, proteómica y metabolómica, que no vamos a tratar aquí. La interactómica, como he dicho, la interacción entre las distintas moléculas que van a influir en la regulación de toda esta expresión del genoma y la fenómica como el estudio de los fenotipos como veremos a continuación. Las estrategias ómicas se les ha llamado, ven a decir que es una excursión de pesca, digamos, que no tiene una hipótesis previa. Es verdad que generan un gran volumen de datos que permiten plantear nuevas hipótesis y además tiene la ventaja de que no están sesgadas los resultados hacia una hipótesis previa. Está claro que lo que hay que hacer es diseñar correctamente los experimentos para que puedan sacarse unas conclusiones correctas. Dentro de los cuatro apartados que vamos a ver, la transcriptómica sería el estudio y la comparación de los transcriptomas, es decir, del conjunto de RNA mensajeros o transcritos que hay en una célula. La primer paso en el funcionamiento del DNA hacia el RNA. Hay muchos métodos de análisis para este transcriptoma, como puede ser la expresión genética, génica múltiple, cuantificación, por ejemplo, método del SAGE, los chips de DNA, que veremos una lección en este mismo módulo. RNA sex, si lo que queremos es directamente secuenciar el RNA o para mapearlo, es decir, situar estos transcritos sobre un genoma o los chips de embaldosado que nos permite un barrio, digamos, de todo el genoma completo. Las aplicaciones de estos estudios transcriptómicos van desde estudiar sensibilidad a drogas de un determinado tipo celulares, comparar fenotipos en función del patrón de la expresión génica. También poder estudiar la estabilidad de los mensajeros como medida indirecta o como medida directa por el método de la parada transcripcional. También mediante el análisis de polisomas podemos conocer el estado traducional de un determinado mensajero, incluso saber la situación de los propios ribosomas mediante la técnica del ribosome profiling. Y también mediante el uso de algunos arrays específicos podríamos incluso llegar a determinar el splicing alternativo, que es una de las fuentes de variabilidad para generar diversas proteínas a partir de un mismo RNA mensajero. La interactómica, por contra, habíamos visto que intentará ver los tipos de interacciones de las distintas moléculas que se encuentran en un entorno determinado. En la mayor parte de los casos estas interacciones tienen una función reguladora. Entonces a nivel ómico estas interacciones pueden ser entre proteínas y DNA, entre las que tenemos por ejemplo técnicas como chip CRIP, chip sego, chip exo, o para ver incluso estructura tridimensional en un núcleo, como por ejemplo con las técnicas del KIA-PET o el HI-C. También podemos ver interacciones proteína-RNA, como el caso del RIP, que se muestra aquí una imagen y que sería para determinar posibles regulones de estabilidad, interacciones de RNA-RNA o interacciones proteína-proteína. Otro aspecto que podemos mirar también que va a influir en este funcionamiento del genoma es el estudio de la epigenómica. Sabemos que la posición de los nucleosomas, factores de transcripción, localización genómica de modificaciones postraduccionales, variantes distonas, etcétera, constituyen una parte de la interactómica. También forman parte de esa información genética transmisible. Pero otra información también muy importante es la epigenética, es la de modificación química tanto del DNA, principalmente metilaciones, como de las distonas, modificaciones químicas que van a redundar en la regulación de la expresión génica, sabemos, porque actúan activando o silenciando genes. Y podemos, a nivel genómico, determinar, por ejemplo, el estado de modificación, la epigenética a nivel genómico, por eso llamamos epigenética, que podemos nosotros, epigenómica, perdón, que podemos nosotros ver cuál es el estado de metilación a nivel de todo el genoma. Y por último, la parte de la fenómica, que el fenoma sería el conjunto de posibles fenotipos expresados por una célula, un organismo, un tejido, y la fenómica sería el estudio de todos estos fenotipos, estos fenomas. ¿Qué genera estos fenomas, estos fenotipos, y la forma en que estos se determinan? Entonces, será a partir del estudio tanto de los genes, genómica como de las proteínas. Para ver el fenotipo que causa un gen, muchas veces, y adquiriendo un abordaje, como el que hace, por ejemplo, el análisis genético reverso, como podemos ver aquí, es provocar una mutación, eliminación o inactivación de un gen y ver qué fenotipo produce. Podemos analizar una colección de mutantes de delección, podemos utilizar promotores apagables, impedir la expresión de determinado gen, sistemas de gron, con el que podemos eliminar una proteína de una manera más o menos instantánea y ver qué efecto fenotípico tiene. Interferencia de RNA para eliminar la traducción, por ejemplo, de un determinado RNA, o incluso el análisis sistemático de fenotipos sintéticos, es decir, interacciones entre distintos genes que puede ayudarnos a ver posibles corregulaciones a nivel genómico. Y finalmente, os dejo aquí una serie de links en la que podemos ver determinadas animaciones y vídeos de alguna de las técnicas que he numerado previamente. Muchas gracias por vuestra atención.